¿Qué quieres? Tú no te necesitas esas pendejadas, tú. Por favor. Estás bien chica, van a dar las mismas mamadas. Ella, pues ya es mayor de edad, tú no. Ok, pero todavía no. Ay, ayúdale. Que no. Dándonos la tarjeta para las dos, pues si vamos a hacer juntas. Oye, pues si no es nomás como ir a la frema y gastarte 20 dólares. No. Mira. Tú sabes lo que cuesta. No, no, me voy a enseñar a bailar turqui. Cabrón. No, eso. ¿Y esas pendejadas qué es? Turqui. No. Pues no te va a gustar ver. A ver, quiero ver. Gomito, te mato a barrio, mijito. No sabes que es Turqui. Ay barrio. Ay chaparras, en lo que tú barrio ha fui y vine 25 veces. Pues no sabes que es Turqui. Nomás la estoy calando, a ver qué pendejada es. A ver, ¿qué es Turqui? Por un Turqui es día de test given. No, es Turqui. No, pues gomito, no digas tus mensajes. Mi vez me al día de test given y les compro dos guajolotes. Mira pues. ¿Porquería Turqui? No. ¿Sí? ¿Quieren Turqui? Te estamos hablando en serio. ¿Por qué me le estoy hablando en serio?